Nueva app, actualízala y descárgala en App Store o Play Store. TBC va con vos. ¡Qué linda está la mañana, hoy que venimos a saludarte! Venimos todos con gusto y placer a felicitarte. Gracias. Bueno, vinieron en buen día. Vamos a comer pastel. Ya sabía, vamos a comer pastel. Vamos a comer pastel. Y en la fila del bautismo cantaron los ruiseñores. No les quiero dar la espalda. Que al bien y amaneciendo ya la luz el día nos dio levantar. De mañana, mira que ya amaneció. El padrino y la madrina lo fueron a bautizar. Y el señor cura le dijo, Renato, te has de llamar. Con jazmines y flores hoy te vengo a saludar. Hoy por ser día de tu santo, te venimos a cantar. Muy bien, excelente, muchas gracias. ¿Quién es el texto? ¿Quién los envía? Pues la verdad, todos los enviaron. Alguien los envió, dice. Un desgraciado. Hijo. Tengo alguien en línea. ¿Quién? ¿Quién es? ¿Aló? ¿Aló? ¿Quién? ¿Quién? Felicidades, Renato, felicidades en este día. Felicidades, felicidades. Que tengas dicha toda la vida. Venimos todos juntos a ti para desearte lo mejor. Para cantarte esta canción y estrecharte con calor. Recibe felicitación. Eres tu ofrenda musical que lleva todo el corazón en un cantar. Felicidades, Renato. Felicidades en este día. Felicidades, felicidades. Que tengas dicha toda la vida. Que sea tu día de emoción con mis regalos para ti. Que brille mucho más el sol. Que estés alegre de vivir. Que para siempre estés aquí. Que cumplas muchos años más. Y nunca dejes de escuchar este cantar. Felicidades, Renato. Felicidades en este día. Felicidades, felicidades. Que tengas dicha toda la vida. Felicidades, feliz cumpleaños. Felicidades, feliz cumpleaños. Mi madre, mi madre, mi madre. Una heroína, una heroína, mi madre. Cómo le agradezco a Dios. Ocho años con un cáncer metástasico y de pie, y de pie, sin dolores. Solo alguien puede hacer ese milagro con ella. Es mi Diosito. Y a mi padre también. Mami, le agradezco su comunicación. Es que poco escucha, ya poco escucha. ¿Me escucha, madre? Hola, feliz cumpleaños. Gracias, madre, gracias. Le agradezco mucho su llamada. Significa mucho para mí. Te quiero mucho. Tal vez no te lo he dicho porque... Yo soy así, ya ustedes me conocen como soy, pero yo los quiero mucho. Yo lo sé. Ahora saben por qué soy así también, ¿verdad? Un poco expresivo. Bueno, miren. Madre, la quiero yo también, y a mi papá, y a mis hermanos, y a mi familia. Gracias, que esté bien y que Dios la siga bendiciendo. Usted es una heroína. Es una heroína, es una heroína. Es increíble, es una heroína. Que esté bien, que esté bien. Hasta luego, madre. Hasta luego. Les agradezco, les agradezco. Hola, buenos días. Esa es mi esposa, esa hoy ya la conozco. Nosotros queremos darle gracias a Dios para felicitar, reina. Gracias a Dios por tus 60 años, porque llevaron ese pastel que dice 60. ¿Verdad? Y te amamos, tus hijos y yo. Felicidades, gordito. Te voy a dedicar unas pocas palabras, pero llenas de amor. Gracias por ser ese ejemplo de perseverancia, de trabajo duro, de honradez, de honestidad. Te amo. Y bueno, ahora mis hermanos también te van a dedicar unas palabras. Ok. Felicidades, Father. Que Dios te bendiga, te deseo lo mejor. Gracias por, como dice Camus, por darnos ese ejemplo de trabajo duro, de todo, de perseverancia, de persistencia. De honestidad, de integridad y gracias. Te agradezco mucho por toda la educación que nos has brindado. Ok. Y gracias. Ustedes me conocen más que nadie. Camila, Gabriel, mi esposo Scarlett. Bueno, solo sumarle a lo que dijeron los demás. Feliz cumpleaños, pa. Que Dios te bendiga, que pases un buen día hoy. Y te amo. Vos sabes, como te lo dijeron mis hermanos, como te lo dijeron mis hermanos, como te lo dijeron mis hermanos. Es nuestro ejemplo. Pase lo que pase, nosotros vamos a estar siempre ahí. Sabemos cómo sos. Sabemos la calidad de hombre que mi abuela forjó y que ha forjado en nosotros también. Gracias por todo, pa. Te amo. Que tu abuela y tu abuelo, así es. Ok, gracias Diego. Bueno, te amamos amor. Te amamos mucho y que Dios te siga dando muchos años más de vida con nosotros. Sí, me ha dado una oportunidad. Que pases un lindo día. Me ha dado una oportunidad más de vida, no hay duda. Que Dios te dé muchas bendiciones. Me ha dado una oportunidad más de vida. Yo no puedo. Así es. Y hay que aprovecharla cada día. Así es. Cada minuto. Cada minuto. Cada minuto. Es importante vivirlo. Es Scarlett Payet. Es mi esposa. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Les agradezco. Les agradezco su presencia y que estén bien con sus familias. Y que el país mejore, ¿verdad? Que el país mejore. Yo me levanté. Yo les digo, yo en la madrugada decía, ¿por qué esta profunda tristeza? ¿Por qué esta tristeza? Una profunda tristeza. Con deseos de llorar. ¿Por qué, hombre? Alegrate. Es un año más. Pero me levanté con esa tremenda carga de tristeza. Pero bueno, estas palabras me alientan. Mis compañeros aquí. Ustedes. Mis invitados. Y la verdad que nadie se debe sentir triste con un año más. Porque desgraciadamente no todos llegan a esta edad. Así que que el país mejore. Que todos mejoremos. Eso nos tiene un poco desgarrados a todos. La situación ambiental del país. Su pobreza, la violencia, la corrupción y todo eso. Así que gracias. Gracias. Mil gracias. Mil gracias. Sí. Pasen. Mil gracias. Excelente. Y ustedes también. Que estén bien. Sí. Bueno, no contaba con eso. Gracias.